Como parte del plan estratégico de prevención que tenemos contra el dengue, cito y chikungunya, estamos realizando la eliminación de los criaderos en los cementerios de nuestra ciudad. Esto para que, si bien hay floreros que están ya en desuso, pues posiblemente ya haya la posibilidad de que ya tengan huevos y todo eso, entonces hay que eliminarlos directamente. Eso es lo que se está haciendo, eliminación directa, se está destruyendo, se está incendiando todo eso. En todos los cementerios, ya hay un grupo que ha estado trabajando en el cementerio de Valle Nuevo, otras brigadas que han estado trabajando aquí en el cementerio central, y posteriormente nos estamos yendo ya aquí al cementerio de Divina Paz, aquí en el Valle San Gerónimo. Lo que nosotros estamos haciendo es eliminación de criaderos, eliminación de todos los floreos, y posteriormente la fumigación. Para eso, y siempre hemos estado trabajando con esta medida, es parte, como les decía, del plan estratégico de trabajo de prevención que nosotros tenemos.